¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy os traigo una noticia muy importante Y bueno, pues el día 27-28 van a salir nuevas actualizaciones del juego del Dragon Ball Xenoverse 2 Y os vengo a comentar todo lo que va a venir Parte del DLC va a ser gratis y otra parte va a ser de pago O bueno, si tenéis comprado el Season Pass y tal, pues ya te viene de gratis, por así decirlo, ¿vale? Así que bueno, pues quería hacerlo ya hoy para que os vayáis haciendo la idea Y pues si va saliendo más información o lo que sea durante estos días Ya os lo comentaré, supongo que todo lo que hay ya puesto es oficial Así que no creo que cambie mucha cosa Lo primero que tenemos aquí es que nos dice que el día 27 va a salir la parte de la actualización que va a ser gratuita Y el día 28 va a salir la actualización ya que es de pago, ¿vale? Os voy a decir ahora que corresponde a cada parte Y bueno, pues os voy a ir explicando todo lo que sale en los DLCs paso a paso Y pues poniendo alguna foto, ¿vale? Lo primero del DLC de pago, que es el que sale el día 28 Vamos a tener dos nuevos personajes que son Champa y Vados Champa es el hermano de Bills y Vados es la hermana de Wish, ¿vale? Que bueno, pues ya sabéis quiénes son y si no pues os pondré una foto y tal Pero básicamente hacen la misma función que estos, que sus hermanos Pero en otro universo, ¿vale? Los que habéis visto Dragon Ball Super y todo eso Pues sabéis perfectamente quién son o la película o lo que sea Bills y Wish son pues dios de la destrucción y su compañero Y pues estos son otros dioses, otro dios de la destrucción con su otro compañero que también pues son hermanos Tanto Bills de Champa como Vados de Wish, ¿no? Un poco liada pero supongo que lo entendéis Bueno, también aparte de esto van a meter nuevo contenido de la historia Que esto me interesa muchísimo Que metan ahí pues algo de historia, ¿no? Para poder seguir el juego y hacerlo pues más, no sé, más divertido El DLC no solo es que sean personajes sino que tenga algo de historia También me gusta mucho a mí Y bueno, pues el trozo de historia se llama La historia ha sido alterada El dios de la destrucción Champa se aproxima a Quantum City Así que bueno, pues será un trozo de historia En el cual tendremos que pelear contra Champa supongo Y contra Vados pues seguramente también Después van a meter también un escenario adicional Todo esto que estoy diciendo es del DLC de pago, ¿vale? Que no sé cuánto vale, si 10, 15 euros o algo así Y si tienes el Season Pass pues gratis, ¿vale? Eh, como digo, un escenario nuevo adicional Que pues es un mapa en el cual vamos a poder pelear Que se llama Planeta Sin Nombre O eso es lo que pone aquí A lo mejor tiene nombre y todavía no lo han decidido Pero vamos, yo creo que se llamará Planeta Sin Nombre Después tenemos 8 nuevos ataques Que eso está bastante bien La verdad es que me mola mucho No concreta qué tipo de ataques, ¿vale? En la actualización gratuita sí que lo dice Los ataques que son Pero aquí simplemente nos dice 8 nuevos ataques Tendremos que descubrirlos supongo Después, 3 nuevos trajes 5 nuevas superalmas Un nuevo vehículo que se llama Cápsula Saiyan Y después también tendremos nuevos gestos ¿Vale? Así que bueno, pues esa es la parte de pago Que tendremos que está bastante bien O sea, una parte de la historia, 2 personajes nuevos Un nuevo escenario, 8 ataques nuevos Trajes, pim pam Me parece que está bastante completa Un poquito de todo, ¿no? Después, en la parte del DLC gratuito Que va a salir el día 27 Un día antes Pues vamos a tener nuevos trajes De Zangia Creo que se pronuncia así Vido Android 15 Y Metal Cooler ¿Vale? Os iré poniendo las fotos como digo de fondo Después vamos a tener Dos nuevas misiones De Experto De Broly Y Yanemba Que me mola mucho Esto me da a entender que son como Fallas temporales nuevas O algo del estilo ¿Vale? Que tendrán que ver con Broly Y con Yanemba Serán dos diferentes supongo O varias No lo sé Ojalá que sean varias Pero bueno Esto que estoy diciendo Ya forma parte del DLC gratuito ¿Vale? Los nuevos trajes Las nuevas misiones Que serán como fallas temporales Y después también tenemos nuevos ataques Que son Un, dos, tres, cuatro Cinco ataques nuevos ¿Vale? Que son Ojo a mi inglés ¿Vale? Soy malísimo Pero bueno Focus Flash Os iré poniendo imágenes de fondo Eh... Jumping Energy Wave Wave Creo que se pronuncia así Menacing Flare Tail Slice Y Will Hunt Más o menos ¿Vale? O sea no sé pronunciar inglés Pero más o menos así Eh... Bueno Pues cinco ataques nuevos Que la verdad están bastante guay Aparte de los ocho nuevos Que van a meter en el DLC de pago Pues van a haber cinco más En la actualización gratuita Me parece genial Que los de Dragon Ball Eh... Metan estas cosas ¿No? Que aparte de cosas grat... O sea cosas de pago También metan cosas gratuitas Para quien no quiera pagarlo O no pueda Después también van a meter Eh... Una nueva recompensa Que va a ser un jersey Del torneo Tenkaichi ¿Vale? Que se podrá conseguir Haciendo un torneo o algo así Participando Ya lo veremos ¿Vale? Aquí según nos dice Eh... Nuevas reglas para el torneo Tenkaichi Así como Eh... El personaje Tenkaichi Donde todos los jugadores Tienen que participar Con el mismo personaje O el grupo Tenkaichi En el que todos los jugadores Pueden elegir personajes O grupo específico Tal, 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 tal Bueno Habrá una especie de torneo O algo así Que notarán recompensas ¿Vale? Así que bueno chavales Pues espero que os haya gustado Esta es toda la información Que hay hasta el momento Repito De pago Lo más importante Los personajes Un nuevo mapa Una nueva parte de la historia Eh... Nuevos ataques Después gratuito Nos van a venir trajes Nos van a venir eventos Que serán como fallas temporales Y algunos trajes Y ataques más ¿Vale? Me parece bastante completo Está... Está guay Me molaría que saliesen más personajes Pero bueno Poquito a poco ¿Vale? Supongo que ya la siguiente actualización Serán personajes Más... Que tengo más ganas La verdad Así que nada Pues espero que os haya gustado Espero que la siguiente actualización Sea Zamasu Y Vegetto Super Saiyan Dios Me encantaría Y nada pues Nos vemos en la próxima Adiós Go ¡Suscríbete!